Gracias. 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 Buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenidos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. En primer lugar, quiero transmitir el cariño y la solidaridad de todo el pueblo de España con el pueblo de Marruecos. Ante las trágicas consecuencias que hemos visto en el territorio, en nuestro país vecino, nos hemos puesto inmediatamente en marcha. Hemos recibido ya una solicitud oficial de ayuda por parte del Gobierno de Marruecos y, por supuesto, estamos poniendo en marcha todo ese dispositivo de ayuda en un permanente contacto por parte de los ministros, el ministro de Asuntos Exteriores, la ministra de Defensa, el ministro del Interior, yo misma, con nuestros homólogos en el Gobierno de Marruecos. De la misma manera que Su Majestad el Rey ha enviado una carta al Rey de Marruecos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje al primer ministro marroquí. El compromiso es total y estaremos ayudando todo lo que sea necesario para acompañarles en este momento tan duro. Pasando a los eventos que nos han traído aquí a Delhi en este momento, concluimos hoy esta cumbre de los líderes del G20, un conjunto de reuniones muy intensas de estos dos días, que ha culminado con un mensaje muy claro de compromiso con el multilateralismo, que se materializa en la declaración conjunta, que se ha producido tras una negociación marcada por el complejo contexto internacional. Y que, en última instancia, es un texto que mira adelante, que mira al futuro, que recoge importantes mensajes y compromisos para dar respuesta a los principales desafíos a los que se enfrenta la comunidad internacional y reforzar todos nuestros instrumentos de coordinación, de políticas, de cooperación, para construir un futuro mejor de paz y prosperidad para todos. En primer lugar, la declaración del G20 hace una llamada a trabajar por la paz en Ucrania, una paz justa y duradera, conforme a los principios de la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, citando expresamente que todos los países deben abstenerse de utilizar la amenaza o uso de la fuerza en contra de la integridad territorial y la soberanía, respetando los principios del derecho internacional. España seguirá apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario, como hemos venido señalando reiteradamente. Este es un primer punto muy importante de la declaración de que resulta de estas reuniones de los líderes del G20. En segundo lugar, la declaración muestra el compromiso con la acción climática, un compromiso reforzado, con la acción climática. En concreto, la declaración establece el objetivo de triplicar el despliegue de renovables a nivel mundial en 2030, reconoce la necesidad de superar el pico máximo de emisión de gases de efecto invernadero en 2025, compromisos que son muy relevantes y muy positivos de cara a la próxima reunión de la COP28, que se celebrará en Dubái en noviembre. Y, además, un ámbito en el que España tiene una voz acreditada y un liderazgo de los debates a nivel europeo y a nivel internacional. Gracias al trabajo intenso de estos cinco años y al seguimiento del plan de transición ecológica y energética de nuestro país, estamos cumpliendo con creces nuestros compromisos climáticos en términos de impulso de renovables, eficiencia energética, despliegue de nuevas tecnologías como el hidrógeno verde, etcétera. Precisamente esta semana hemos logrado un récord histórico anual con un crecimiento de más de un 30% en la producción de energía fotovolcáica en un año. Como decía, en estos cinco años hemos desplegado una política ambiciosa, coherente con los compromisos energéticos, que van más allá de los objetivos que se están marcando en esta cumbre y que ponen a nuestro país como una de las voces más acreditadas y respetadas a nivel internacional en materia de transición ecológica. En tercer lugar, este G20 ha dado impulso a los proyectos para reforzar nuestra red financiera global e impulsar la financiación al desarrollo. Se han apoyado las reformas que están en marcha de los bancos multilaterales de desarrollo para que tengan una mayor capacidad de financiación y poder ofrecer esta financiación en términos más ventajosos también para los países de renta media, un tema que hemos impulsado desde España. Hemos dado una gran prioridad en todos los foros al refuerzo de la red financiera internacional, el refuerzo de la ayuda al desarrollo y este es un tema al que se dará seguimiento en la cumbre de Naciones Unidas en Nueva York el próximo 16 de septiembre y las próximas asambleas anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los bancos multilaterales estarán también presentes, por cierto, en la importante reunión del Consejo Ecofin informal que tendrá lugar en Santiago de Compostela el próximo fin de semana, una reunión a la que asistirán también los ministros de finanzas de los países de América Latina y el Caribe. Vamos a tratar ahí de también ayudar a impulsar este proceso de reforma y refuerzo del marco de bancos multilaterales y el Fondo Monetario Internacional para así tener una mayor capacidad para responder conjuntamente a los retos globales a los que nos estamos enfrentando. Antes de terminar, quiero destacar dos temas muy importantes que se están introduciendo en este foro y con el impulso, además, y el apoyo de España, como son la transformación digital y la igualdad de género. Sin duda, la digitalización es otro de los grandes retos globales y así lo recoge la declaración de la cumbre de líderes. Se señala sobre todo la necesidad de que sea una digitalización humanista e inclusiva, lo cual está absolutamente en línea con la política económica que hemos venido siguiendo desde el Gobierno de España, una política que puede estar ilustrada por la Carta de Derechos Digitales que aprobamos en 2020 y que ha servido de inspiración para iniciativas similares en el ámbito europeo e incluso global. Se trata de garantizar que los derechos que tenemos en el mundo real se protegen también en la nueva economía digital. España es un referente internacional en materia de digitalización y, además de nuestra orientación a nivel nacional, en este momento como presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, una de nuestras prioridades es precisamente cerrar la negociación para el reglamento de inteligencia artificial, temas que he podido justamente señalar hoy en la reunión de esta mañana de la cumbre. Y en cuanto a la igualdad de género, el G20 reconoce por primera vez en un documento, en un comunicado, en una declaración, la necesidad de erradicar la violencia de género y, en concreto, la violencia sexual y el compromiso de reducir a la mitad la brecha digital de género en 2030. Como saben, esta es una prioridad para nuestro Gobierno y hemos contribuido muy activamente a que sea un tema también recogido en estos debates de los foros globales. En los márgenes de la cumbre he mantenido importantes reuniones bilaterales con la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, la directora general del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, el presidente del Banco Mundial, AJ Banga, el ministro de… y distintos ministros de Economía y Finanzas europeos y de otros países. Y, además, con el ministro de Asuntos Exteriores he participado en la cumbre Unión Europea-África, en la que, evidentemente, uno de los temas que se ha abordado es el de la seguridad alimentaria, muy relacionada también con la seguridad de suministro de energía y fertilizantes en esta región vecina de nuestro país. Por cierto, que en esta cumbre del G20 la Unión Africana ha pasado a ser un miembro permanente. Creo que la conclusión de esta cumbre nos tiene que llevar a un mensaje de confianza y de esperanza. Creo que, en materia de todo lo que respecta a la guerra de Rusia en Ucrania, la declaración que concluye estas dos días de intensas reuniones muestra que estamos en un momento muy diferente al del año pasado. Hay un cambio de enfoque en el que dejamos atrás un texto que ponía de manifiesto las discrepancias y se logra el consenso con un texto que claramente llama a trabajar en favor de una paz justa y duradera que se guíe por los principios de las Naciones Unidas. Y yo creo que este es un paso muy importante que refleja el tono en el que se han producido los debates en esta cumbre de líderes del G20. Y este tono y este mensaje de confianza va, espero, a seguir desarrollándose y reforzándose. En la próxima cumbre la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, ahora en septiembre, las asambleas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las reuniones anuales del Fondo y del Banco Mundial en octubre, la COP, que tendrá lugar también en finales de octubre, yo creo que es, ¿no?, la COP, en noviembre. Y una reunión, una nueva cumbre de líderes del G20 que el primer ministro Modi ha anunciado en formato virtual para finales de noviembre y, por supuesto, el año próximo bajo la presidencia de Brasil. Desde España hemos agradecido y reconocido el liderazgo de India en su presidencia del G20, el resultado positivo de esta cumbre y hemos mostrado nuestra total disposición a seguir colaborando muy directamente para que también la próxima presidencia de Brasil sea un gran éxito. Y con esto termino mi resumen y encantada de responder a sus preguntas. Empezamos por aquí con Sandra Gallardo, de Radio Nacional. Hola, vicepresidenta. Dos preguntas sobre la cumbre. ¿Entiende el malestar de Ucrania, que ve falta de contundencia en las conclusiones finales? ¿Y qué le parece la invitación que ha hecho Lula da Silva para que vaya Putin al G20 de Brasil, asegurándole que no le van a detener allí? Y, por otro lado, sobre el asunto de la operación de STC en telefónica. No sé si a esta hora ya podemos concluir que ni usted ni el ministro Álvarez han tenido contacto alguno con la delegación saudí para tratar este asunto. Y quería saber qué calendario maneja el Gobierno para definir su posición. ¿Cuándo podemos saber qué respuesta, cómo van a responder a esa operación? Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo, por supuesto, respeto máximo a las opiniones que puedan expresar los distintos países. Pero, como señalaba, creo que este comunicado, esta declaración final, lo que refleja es que estamos en un momento muy diferente del del año pasado. Ha habido un cambio de enfoque y hemos pasado de constatar los desacuerdos a buscar un consenso que, además, llama claramente a trabajar en firme para lograr una paz justa y duradera en Ucrania, que se base en los principios de integridad territorial y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas. Y creo que este comunicado, desde este punto de vista, merece una valoración positiva. Así, lo han valorado la inmensa mayoría de los países con los que he tenido ocasión de hablar y, desde luego, todos los países que han intervenido después de la aprobación de la declaración en la reunión de los líderes. Se considera que ha sido un resultado muy positivo y que el liderazgo de la India ha permitido que se llegue a una declaración que nos permite iniciar un camino que, espero, se desarrolle en las próximas reuniones internacionales para trabajar en favor de una paz que, como digo, tiene que ser justa y duradera y eso requiere naturalmente el respeto de los derechos y la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, además del resto de principios que se recogen explícitamente en un buen número de párrafos de esta declaración, lo cual muestra el importante trabajo que se ha realizado para lograr un consenso que pudiese ser aceptable para todas las partes y demuestra también, en mi opinión, que estamos en un momento muy diferente del del año pasado. Y, con respecto a las preguntas, no hemos tenido un contacto con el príncipe saudí y, además, se trata de una operación empresarial y, como tal, tiene que ser abordada aplicando con rigor todos los mecanismos disponibles del ordenamiento jurídico en España. Y, en este sentido, salvo que con el cambio horario se me haya escapado alguna cosa. No ha habido una notificación oficial de la operación al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Comercio, que sería el proceso o sería el paso que pondría en marcha el proceso de evaluación por parte del Gobierno. Por tanto, nada que añadir a lo que hemos venido señalando, que, afortunadamente, desde que llegamos al Gobierno en 2018 hemos puesto en marcha y reforzado todos los mecanismos para proteger nuestros sectores e intereses estratégicos, que España es un país serio y que todo este refuerzo de los instrumentos de protección de nuestros intereses estratégicos se ha llevado a cabo impulsando, al mismo tiempo, la inversión internacional y los importantes proyectos de inversión en nuestro país. Proyectos que son muy importantes para el crecimiento económico, la creación de empleo de calidad y la innovación tecnológica en España, y que vamos a seguir trabajando con el mismo rigor. Analizaremos con todo el rigor esta y otras operaciones y cualquier otra operación que se produzca y aplicaremos, por supuesto, todos los instrumentos disponibles para defender el interés general, para defender el interés estratégico de nuestro país, como hemos venido haciendo desde el primer día. Carlos Gugel, País. Sí, muchas gracias. Una pregunta más general sobre la cumbre. ¿Cómo sale el multilateralismo de esta cumbre? Había llegado con muchas discusiones, no había habido acuerdo en ninguna de las reuniones ministeriales y, sin embargo, finalmente se ha llegado a un acuerdo este fin de semana. ¿Cómo sale el multilateralismo de la cumbre? Y si alguna referencia también a Zelensky, no se dice respeto a todo el mundo, pero ¿qué le diría Zelensky? Zelensky no está entendiendo bien el comunicado porque cree que está tan molesto. Una cuestión sobre su candidatura. Italia se ha reunido con Alemania aquí en el G20, lo ha comunicado oficialmente el Gobierno italiano y le ha pedido a Alemania que apoye al candidato italiano para el BEI. Y Alemania, obviamente, es clave en esa votación. ¿Hay algún riesgo de que su candidatura pueda perder por este movimiento de Italia o cómo lo ve? Y, por último, una cuestión de detalle. España está a punto, está en pleno proceso de formar Gobierno. No sé si algunos líderes le han preguntado qué va a pasar en España y si usted les ha contestado, les ha tranquilizado o si hay interés por eso. Bueno, con respecto a la primera pregunta, insisto en que máximo respeto y cada líder y cada país puede tener una opinión, pero yo creo que esta cumbre justamente concluye con un refuerzo del multilateralismo y el compromiso con la cooperación internacional y la coordinación de nuestras acciones para abordar juntos los retos actuales. Desde la garantía de la paz y la estabilidad económica, financiera y política a nivel internacional, hasta cómo afrontar juntos el cambio climático y los retos derivados de la digitalización para garantizar que es una digitalización que responde a los principios del humanismo y que protege nuestros derechos democráticos. Este es el tono y este es el contenido que se ha desarrollado durante estos intensos dos días y este es el contenido de un comunicado que es el resultado de un trabajo muy intenso para buscar ese consenso. Por eso he reiterado o he dicho varias veces que hay, creo, unanimidad en considerar que la presidencia india ha hecho un buen trabajo para conseguir un consenso y dar así una muestra de que estamos en un momento muy diferente del del año pasado y que hay un nuevo enfoque y que frente a una declaración que lo que hacía era poner de relieve las discrepancias, ahora lo que tenemos es un mensaje unánime, claro y fuerte en defensa de la búsqueda de una paz justa y duradera que respete la integridad territorial, que respete los derechos humanos y varios párrafos de la declaración que claramente muestran el camino que tenemos que seguir juntos mirando al futuro. Desde ese punto de vista creo que el multilateralismo y la capacidad del G-Mente para agrupar, aunar los esfuerzos y para impulsar también el refuerzo de nuestras instituciones internacionales, pues se refuerza con esta cumbre de los líderes. Y con respecto a la segunda pregunta, me parece normal que los distintos países apoyen a sus candidatos e intenten lograr la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, que es una institución muy importante para Europa en el presente y sobre todo en el futuro. Desde ese punto de vista España tiene una candidatura fuerte, yo ya he señalado que el calibre de los competidores es lo que explica que España haya puesto una candidatura de su vicepresidenta primera del Gobierno y, por supuesto, pues nosotros confiamos evidentemente en conseguir esa posición por primera vez para nuestro país, que por primera vez haya una mujer al frente del Banco Europeo de Inversiones, pero hasta que termine el procedimiento, pues uno tiene que ser tremendamente prudente y cauto con todos estos procesos en los que intervienen numerosos elementos diferentes. Ah, sí, perdón. Sí, evidentemente ha habido dos preguntas bastante extendidas durante esta cumbre. En primer lugar, cómo se encuentra el presidente Sánchez y afortunadamente pues he estado en contacto con él y me ha confirmado que se encontraba bien. Vamos a, espero cuanto antes dejemos atrás ese diagnóstico de COVID, evidentemente. Todos me han preguntado por el presidente Sánchez de forma tremendamente cariñosa, me han dado los recuerdos y me han dado sus mejores deseos. Y la segunda pregunta es cuáles son las perspectivas desde el punto de vista político y he tenido ocasión de explicarles que en este momento procesal estamos pendientes de que se produzca la comparecencia del señor Feijó, que tendría que estar explicando cuál es su visión para España, que tiene que intentar conseguir los apoyos necesarios para constituir ese gobierno, parece que no va a tenerlos y que, en fin, inmediatamente pues nos pondremos en marcha para tratar de constituir un gobierno liderado por el presidente Sánchez y que pueda continuar la agenda que hemos puesto en marcha durante esta última legislatura. Una agenda progresista, una agenda de concordia, de convivencia, que es la que creo apoya la inmensa mayoría de la ciudadanía española y la que tiene que guiar el próximo gobierno de nuestro país. Así que lo que he hecho es compartir con ellos mi confianza en que el próximo gobierno de España estará liderado por el presidente, por Pedro Sánchez y, por tanto, un mensaje de tranquilidad y de confianza para todos nuestros socios internacionales con respecto a la continuidad de la política española que, como saben, nos ha permitido en estos últimos años reforzar significativamente el papel de España en todos los foros europeos e internacionales y posicionarnos como un país con un gran liderazgo en debates como el cambio climático, la digitalización o la propia búsqueda de un marco de paz justa y duradera en Ucrania. Jorge Valero, de Bloomberg. Buenas tardes, vicepresidenta. Dos preguntas. La primera, en esa rivalidad poco camuflada que hay entre China y la India por ser un poco la voz de lo que se llama el sur global, ¿cree que ese papel de la India ha salido reforzado tras esta cumbre por haber sido un poco la que ha tejido con Sudáfrica y Brasil esa posición en torno a Ucrania y China, precisamente, por no haber acudido el presidente? Sí, pues, ha perdido un poco ese terreno como voz de estos países. Y, segundo, un alto cargo europeo fuera de micrófonos ha dicho que la declaración sobre Ucrania hubiera sido diferente si hubiera estado en manos de los europeos, pero que este es un poco el precio que ha habido que pagar por el consenso y por mantener a flote el G20. No sé si usted comparte este análisis y si el precio que ha habido que pagar ha sido alto. Sobre la primera pregunta, insisto, repito, que nosotros valoramos positivamente el resultado de esta cumbre y valoramos positivamente el trabajo realizado por la presidencia india que ha logrado llegar a una declaración de los líderes que contiene o que refleja un compromiso reforzado con el multilateralismo, un compromiso reforzado con la cooperación internacional y la coordinación de nuestras políticas, un compromiso reforzado con la agenda climática y también pone e introduce por primera vez elementos muy importantes desde nuestro punto de vista como puede ser el de la igualdad de género y la protección o la erradicación de la violencia contra las mujeres. Por tanto, nuestra valoración es positiva, tanto de la presidencia india como del comunicado que se ha aprobado. Y me va a permitir que yo evite absolutamente pronunciarme sobre un tema como la rivalidad entre dos países vecinos. Yo creo que el resultado de esta cumbre es positivo y no voy a añadir nada más. Y con respecto a la declaración, yo claramente creo que la valoración que hacemos es positiva. Es que además miro a mis compañeros que han estado y creo que todos lo vemos igual. Es un resultado muy positivo. Es una declaración que en el caso de Ucrania incluye, no recuerdo si son ocho párrafos, siete u ocho párrafos. Miro a los que han estado negociando hasta estas noches intensamente, pero hay un buen número de párrafos que incluyen un lenguaje muy claro y que marcan y que constatan el hecho de que estamos en un momento diferente y que en vez de que el enfoque es diferente, frente a un enfoque que lo que ponía de relieve son las discrepancias, estamos en un enfoque al que se han tenido que sumar todos los países del G20 que lo que hace es llamar de manera clara a una paz justa y duradera bastada en el respeto de la integridad territorial y la Carta de Derechos y los principios de las Naciones Unidas. Y yo creo que esta es una declaración muy clara, muy consistente y que espero ponga en marcha un proceso en los próximos hitos y reuniones internacionales que he enumerado en mi introducción. Pablo, es que no me acordaba de tu apellido. Hola, buenas. Pablo Díez, corresponsal de ABC en Asia. Vicepresidenta, usted habla de un momento nuevo, pero exactamente en qué se basa para decir eso. ¿Ha visto algún movimiento por parte de Rusia que permita albergar esperanza de que se va a alcanzar la paz pronto? Y sobre el acuerdo del grano del Mar Negro, el ministro de Exteriores Indio ayer dio a entender que todavía había tiempo de negociación porque estaba aquí la delegación de Rusia, Turquía, y el secretario general de la ONU. ¿Ha habido alguna novedad? ¿Ha habido contactos? ¿Qué se puede saber sobre ese asunto? Gracias. Sí. Con respecto a en qué momento yo solo constato que, en nuestra opinión, la declaración final de la cumbre marca que estamos en un momento muy diferente del del año pasado por su contenido y por el enfoque diferente que, en lugar de señalar las discrepancias, lo que hace es construir un consenso sobre la base de una hoja de ruta o de una serie de declaraciones y de principios que están claramente alineados con los que venimos defendiendo desde la Unión Europea y son el respeto a la integridad territorial, el respeto a los principios de las Naciones Unidas, que es la única base para poder tener una paz justa y duradera en Ucrania, que es nuestro objetivo. Y con respecto a la segunda cuestión, este es un tema que se trató, se abordó durante la cumbre Unión Europea-África a la que me he referido. Los países africanos están viendo particularmente y directamente afectados precisamente por las acciones de Rusia para impedir la exportación de grano, la exportación de fertilizantes y, por tanto, poniendo a estos países en una situación de riesgo alimentario grave. Durante la cumbre lo que hemos oído es una condena unánime de aquellas acciones que suponen un riesgo para la seguridad alimentaria y ha habido numerosas llamadas a Rusia para que cambie su actitud y que permita las necesarias exportaciones para que se pueda responder a las necesidades de alimentación de todo el mundo. Eso es lo que hemos oído de forma unánime, verdaderamente, o casi unánime, digamos, en esta cumbre y yo creo que ese es un mensaje fuerte y claro que el representante ruso claramente se lleva de vuelta a Moscú. ¿Pero ha visto algún movimiento de Rusia que le ha permitido haber esperado? No he estado yo en contacto directo con las autoridades rusas, solo digo que el mensaje que se llevan las autoridades rusas es muy claro. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Gracias. 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 Gracias.